Chupos, besos y abrazos para Sharon Ramírez, Karen Rosas, Manualidades Alma, Erisol Ruesga, Verónica Rochin, Marisol Mora, Miriam Castro, Erika Martini, Verónica Olivelia, Laura Rico, Ani Pinápol y Lilia Castro. Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Tati y el día de hoy vengo con una sonrisa de oreja a oreja porque me ha llegado un paquetico que me mandaron mis amigos de Diamond Store, así que si ustedes quieren saber qué fueron los que me enviaron, ya saben, quédense y vamos a empezar. Antes de que entremos en materia, mis amores, y como ustedes lo saben, quiero darles la bienvenida. Muchísimas, muchísimas gracias por estar un día más aquí conmigo. Quiero que me platiquen en los comentarios cómo les está yendo, cómo se sienten. Acuérdense, hashtag yo me quedo en casa para que podamos salir de esto juntos. Si esta es la primera vez que me ves, este es un canal de belleza, pero tenemos varios temitas adicionales como compras, story times, tags, blogs y si a ti. Estos canales que te brindan como un poquito de todo te gustan, te invito a que le piques aquí en el botoncito donde dice suscribirse y no te vayas sin activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando en este canal subimos un video nuevo. Mis amores, por si no lo saben, Diamond Store es una papelería o es una tienda que se encarga de vender cosas con respecto a la papelería, marcadores, plumas, bueno, un sinfín de cositas. De todas maneras, acá abajito les dejo las redes sociales de ellos en su Facebook para que chequen qué es lo que traen. La verdad es que tienen un mega surtido y este sería un video para expresarte, pero volvemos a lo mismo. La colaboración con ellos se hizo con este canal, así que en este canal es que lo vamos a subir. Si se lo preguntan, ¿qué es expresarte? Bueno, expresarte es mi canal secundario. Ya abrí el paquetito y tan lindos dicen, Tatiana, es un gusto poder trabajar contigo. Espero que te guste este paquete. Te enviamos unos plumoncitos para lettering pequeño. ¡Ay, qué emoción! Colores nuevos pastel y uno que otro detallito, además del siguiente código de descuento para tus seguidores que puedan cambiar en nuestra página web. Mis amores, miren qué lindo. Nuestros amigos de Diamond Store nos están dando el código de descuento MIADIVA2020 y esto les da un 15% de descuento en lo que son envíos, así que mis amores, chequen su página. En realidad ellos tienen una mercancía muy variada, tienen muy, muy, muy buen surtido de cositas, así que bueno, vamos a empezar. Aquí dice, hola, gracias por confiar en nosotros. Esperamos que disfrutes este paquete enviado con mucho amor. Diamond Store. Me imagino yo que esta es una tarjetita que le envían a las personas que compran. Y vamos a ver, estos son los Touch. ¡Ay, miren! Estos tres plumones me regaló, me enviaron estos tres plumones en color naranja, en color vino y en color rosa para hacer lettering pequeño. La verdad es que estos me caen como anillo al dedo porque yo estaba queriendo comprar plumoncitos que me permitieran hacer un lettering chiquito y miren, ya mis amiguitos de Diamond Store me lo enviaron, así que estoy muy feliz. Otra cosita que me enviaron fue esta plumita. Miren ustedes qué cosa más hermosa, esta plumita de cactus en color rosado, está súper linda, viene con su punto fino. Ahí ustedes pueden ver cómo escribe y la tinta. Ahí está hermosísima esa pluma. Otra cosita que sale por aquí, mis amores, es este pollito en este huevito que yo me imagino que esto es un borrador. Ha de ser como una gomita. Miren, el pollito se sale o el, yo no sé, o el pingüinito, no sé qué es. Sale y miren, ¡ay no! ¡Qué cosa más hermosa! Está muy lindo, muchísimas gracias. Me mandaron esta guachi, que déjenme decirles si no está, pero divina. Miren ustedes qué bonita está esta guachi, súper tropical, como para el veranito. Miren ustedes qué bonita está. Otra cinta que me enviaron es esta. Esto es una chulada, yo no sé si ustedes alcancen a ver. Tiene como unos visos y como unos corazones en tornasol. Está hermosa, hermosa esta cinta. Miren ustedes. Y por último, mis amores, me mandaron estos colores en color pastel de la marca Pelican. Esto está divino. Dice que contiene 12 piezas de colores en tonos pastel. Y miren ustedes estos colores, qué preciosos están. Miren ustedes. Bueno, ya los podrán ustedes estar viendo en acción. Así que la verdad es que sí se sienten bastante bien. Se sienten muy creativos y bueno, los colores están hermosos. Así que muchísimas, muchísimas gracias a mis amigos de Diamond Store. Recuerden aquí en la cajita de descripción, les dejo sus redes sociales para que vayan. También suelen postear muy seguido en su Facebook todas las novedades y todo lo que les llega. Así que si ustedes se meten rápidamente van a poder ver qué es lo nuevo, cuáles son las novedades, lo que les acaba de llegar y todo el sinfín de portafolio de productos que ellos manejan. Vayan y visítenos y recuerden mis amores que si deciden comprar, pues utilicen el código de descuento MIADIVA2020 para que puedan tener un 15% de descuento. Y bueno, espero que este video les haya gustado, que se hayan antojado de cositas tan hermosas de esta tienda. Espero también que me haya ganado sus deditos arriba. No se les olvide suscribirse, activar la campanita y no se les olvide que tenemos un canal nuevo que se llama Expresarte. En la cajita de información también les dejo el link directo para que por allá me acompañen. Este es un canal exclusivo de papelería, o sea, de este tipo de cosas que ven ahí. Ahí es donde vamos a estar posteando todas las que son cositas de papelería, lettering, scrap, bullet journal, layouts, bueno, un sinfín de cosas. Así que por allá también las espero. Si aún me están viendo en los comentarios, déjenme por favor una plumita o un lapicito o algo de escritura para yo saber cuáles son las muñequitas y los muñequitos que me ven hasta el final y poderles enviar un saludo en mi próximo video. Yo por lo pronto mis amores les mando un besote con todo mi amor y nos vemos en un próximo video. Bye.